Hay una plaga en el mundo No sabemos de dónde viene Ni lo que quiere de nosotros Es más grande que el Fornite Más grande que el Minecraft Esto es Roblox Corre Muy buenas, queridos señores que tal estáis Hoy vamos a hacer un pequeño análisis O descubrir, vale, por mi cuenta Que coño es Roblox O sea, no tengo ni idea de lo que es Solo sé que es muy popular entre niños, vale O sea, muchísimos niños lo juegan Mi hermanita pequeña de 8 años está Viciadísima, o sea, está con la tablet Todo el día jugando a esto Y quiero entender por qué Quiero entender por qué Porque el juego parece una puta mierda Y he visto algún que otro meme Pero es que no entiendo por qué Esta mierda es tan popular Y hoy vamos a intentar averiguarlo, vale Y vamos a hacer un análisis profundo De por qué esto es tan popular Entre niños especiales Camaya Vamos a buscar un poco de información en Google, vale A ver que se cuece Vale, sí, o sea, efectivamente parece un juego Para niños Roblox A primera vista esto parece una mezcla entre Second Life y Minecraft De Minecraft ¡MINECRAFT! Y si buscamos en YouTube hay vídeos con millones Y millones y trillones y trillones y trillones de visitas O sea, es flipante Luis Fonsi Despacito Roblox Parodia Hay un chico que no me deja de mirar Se me va acercando y empiezo a temblar Se puede notar Se puede notar de lejos que le gustó Ya, ya estoy apestando más de lo normal Su shampoo esa chica me podría prestar Un momento, un momento, un momento Espera, espera un momento, espera un momento O sea Esto supuestamente es una canción para niños, vale Y tenemos aquí a un depredador sexual Observando Observando como se ducha, vale En plan, es tal que en plan Voyeur Momentito Yo pensé que querías algo conmigo Me puse sexy entonces sin sentido No, 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 no Esto está mal, esto está mal Esto está mal Esto está mal Esto, esto, esto Oh, Dios mío Me acaba de traer recuerdos de, de, de De las parodias estas de, de Sexuales de Minecraft, tío No sé si sabéis de lo que estoy hablando, pero Oh Eso creo que lo vamos a dejar para otro vídeo, vale Ahora vamos a centrarnos en esto ¿Por qué coño? Esto es una canción para niños, se supone O sea Es un juego para niños No, 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 tío ¿Por qué? Después es que tiene 30 millones de visitas 30 millones de visitas Ehm Rubius, deberías de callarte la boca Porque tu vídeo más popular es una canción de Minecraft y... No sé, joder, no sé AHHHH Vale, o sea, este es el primer vídeo que veo De algo relacionado con Roblox, vale Y creo que ya lo entiendo más o menos Ya lo entiendo más o menos ¿Qué coño le pasa a mi pelo? Música Entonces es justo lo que decía O sea, es... Como un simulador de... De encuentros sociales, vale Como el Second Life Ehm... Mezclado con... Con monigotes Rollo Minecraft Y mundos en plan... ¿Qué pasa Wilson? ¿También te perturba esto? A Wilson también le perturba el Roblox Uhhh Jaaaaaaboncito Por favor Préstame vos tu jaboncito Mierda, se me ha pegado El sol se me ha pegado ¡Sal de mi cabeza! ¡Sal de mi cabeza! Y bueno, por lo único que yo conocía algo de Roblox Era por... Por los memes, ¿vale? Mi meme favorito de todos los tiempos Es... El sonido que hace tu personaje cuando muere dentro del juego, ¿vale? O sea, este sonido es como si le dieran Con una pelota de fútbol al estómago a un niño ¿Sabes lo que te digo? O sea... Gracias a este sonido Para mí este juego ya es En plan... Ocho de diez mínimo Ocho... Ya veremos cuando lo probamos Pero... Ocho de diez mínimo Si os dais cuenta, este sonido es como... Como si fuera el hijo De... De Steve, ¿vale? El... El hombre este de Minecraft Porque Steve cuando muere hace este ruido Un momento ¿Esto quiere decir que los mundos de Roblox y Minecraft están conectados de alguna manera? Hola vamos a buscar esto Uff... Remixes... Cuatrocientos setenta y cuatro mil resultados Uh وب ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!